La Comisión Especial de Antejuicio contra el Diputado Roberto Dawison se reunió para escuchar a la parte fiscal y la defensa y así determinar si existe lugar para que le retiren el fuero parlamentario. En la antesala de la sesión de la Comisión de Antejuicio, el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del FMLN, Sigfrido Reyes, adelantaba cuál podría ser la única posibilidad para que esta fracción no dé sus votos para someter a un antejuicio al diputado Roberto Dawison por haber hecho señalamientos contra el expresidente Mauricio Funes. Si él no pide disculpas por la difamación que cometió con el presidente Funes, es muy probable que sea desaforado. Ya en la comisión, el abogado defensor del diputado de Arena, Aristides Perla Bautista, vivía su primer revés al exigir que hubiera cuoron. Quédese a media, me quedo, siéntese, me quedo, pero en este momento... Me quedo para la palabra, defensor, está usted en un proceso especial, está usted en un proceso estrictamente legislativo y yo no puedo estar llamando a los diputados para que vengan acá, así es de que hay cuoron, así es de que... ¿Va a proceder o no va a proceder, defensor? Que quede asentado en acta, que voy a proceder con esa circunstancia, que solicité que estuviera la presencia de todas las partes que se levantaron. Proceda, por favor. Para el abogado, no existen pruebas necesarias que den lugar a formación de causa contra el diputado Roberto Dawinson. Se ha demostrado que el diputado Dawinson en ningún momento ha atentado contra el honor ni la imagen del señor expresidente. Como se lo dije, está despenalizado y en ningún momento ha actuado con el ánimo de difamar. Mientras el fiscal, el diputado del FMLN Jaime Valdés, sostenía que los señalamientos hechos contra el expresidente Funes, por parte del diputado Dawinson, señalando que hacía constar que fue él quien sufrió un accidente automovilístico en el redondelma Ferrer. Queda desvirtuado con el informe de la Policía Nacional Civil, presidente. Y por supuesto, con el informe que también el expresidente no iba en ese vehículo. Así que yo solo hacer esos énfasis que, en mi opinión, presidente, sí se ha cometido el delito de difamación. Vamos a deliberar sobre los alegatos que fueron presentados ahora por las partes y, consecuentemente, dictaminar ya la próxima semana, pues dando por concluido el trabajo de esta comisión. El próximo lunes, la Comisión Especial de Antejuicios se reunirá nuevamente para valorar si existe o no suficientes pruebas para que el diputado Dawinson enfrente un antejuicio. Mario Zelaya para Télé 2.